La ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana podría entrar en vigencia esta misma semana. El presidente Rafael Correa anunció que no vetará la norma que incluye dos puntos al IVA y varios estímulos tributarios para las zonas afectadas por el terremoto. El anuncio presidencial dejó entrever un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo para poner en vigencia lo más pronto posible la ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana para enfrentar los efectos del terremoto. En principio la ley pasará sin veto. Ojalá todos juntemos el hombro y en estas difíciles circunstancias, al menos temporalmente, se supere a la politiquería. En la asamblea los bloques de oposición se mantienen en sus críticas, sobre todo al incremento temporal de dos puntos al impuesto al valor agregado. Esa ley, al igual que otras leyes económicas urgentes, han sido trabajadas mientras se hace el segundo debate, están funcionando los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, del Ministerio de Política Económica, arriba en el tercer piso de la comisión, dándoles instrucciones a los legisladores. Sin embargo, desde el bloque de país explican que el proyecto de ley que ya cumplió dos debates al interior del pleno tiene varios incentivos para reactivar la economía en Manaví y el sur de Esmeraldas. Se establece una excepción en el régimen laboral por cuanto va a haber mucha mano de obra eventual. se crean incentivos para el sector productivo en todo lo que significa sectores productivos a cinco años de no pago el impuesto a la renta y el sector turístico tiene a diez años, es decir, una forma también de traer capitales. De recibir la sanción presidencial este jueves, el proyecto podría ser publicado en el registro oficial el viernes y se convertiría en ley orgánica de la República inmediatamente. Daniel Montalvo, Gama Noticias.